¡Suscríbete al canal! No he visto nada igual en toda mi vida Me sabe como un relleno que meterías en el culo de un pavo Una infecta piscina de jugos y porquería babosa ahí debajo ¿Quieres alguna cosa más? Una bolsa para vomitar Necesito que esta comida salga ahora mismo Empieza de cero o nos vamos a hundir como un saco de mierda